Bueno, concluimos la segunda jornada en la World Travel Market y después de tantas reuniones, pues lo que concluimos es que dejamos claro lo que queremos para Fuerteventura, un destino de calidad, no cantidad, y un destino sostenible, que tengan en cuenta nuestra identidad y que respeten nuestro modo de vida. Eso es lo que le hemos pedido a los tour operadores, a las agencias de viajes, y es lo que pretendemos obtener en ese congreso de investigación que se va a desarrollar en Fuerteventura en el mes de junio entre las universidades de Las Palmas y de Greenbridge de aquí de Londres.